Me acompaña la vicesecretaria general de UPA, Monse Cortiña, y el gabinete técnico de UPA, Javier Alejandre. Y bueno, os hemos convocado para presentaros un informe que nosotros denominamos Tormenta perfecta en el campo. Es un análisis de la evolución del precio de las materias primas y donde se recoge un aumento de los costes de producción que utilizamos de todos los insumos que nosotros necesitamos, que no tiene precedentes y además sin que encontremos razones que lo justifiquen dicha subida. Por lo tanto, bueno, ahora pasaremos a explicaros con detalle los gráficos y cómo está siendo la evolución de los precios en los diferentes insumos. Pero bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que creo que los agricultores y los ganaderos, los hombres y mujeres que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería en este país creo que hemos demostrado durante la pandemia que estamos a la altura de las circunstancias y hemos estado, hemos sido capaces pues de garantizar que en España no haya habido ningún problema de abastecimiento durante todo este año y medio. Y acordaros que cuando empezó la pandemia estábamos movilizándonos por toda España, todos los agricultores y ganaderos de este país precisamente reivindicando unos precios justos por nuestros productos. Pero no dudamos ni en lo más mínimo en cuanto se declaró la pandemia en irnos a nuestro pueblo, a nuestros campos, a trabajar con nuestros tractores y a producir alimentos y además ayudar a todos los ciudadanos en las labores de desinfección que había que realizar en los pueblos y eso lo hemos estado haciendo con nuestros tractores, nuestros atomizadores. O sea, hemos estado a la altura de las circunstancias y estamos dispuestos a estarlo siempre. O sea, es decir, yo creo que la gente lo tiene reciente y sabe que hemos dado la talla, ¿no? Pero ahora estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque creemos que en estos momentos la soberanía alimentaria de la Unión Europea está en juego. Precisamente por el tema de la globalización. Hay muchísima especulación y el tiempo es propicio precisamente para los especuladores, ¿no? Y ante esta situación que se está produciendo de aumento sin precedentes de los costes de producción creemos que se tienen que establecer normas. No puede ser la globalización por la globalización sin ningún tipo de normas y en ese sentido creemos que tenemos que hacer un llamamiento a todos los gobiernos. Tenemos que la cumbre del G20 que se acaba de reunir tendría que haber sido este el tema prioritario que se tenía que estar tratando. Estamos hablando del comercio alimentario. El comercio alimentario tiene que tener una regulación mínima y no se puede dejar en manos del mercado libre o en manos de los fondos de inversión porque luego pasan las cosas que pasan y estamos viendo que desde luego podemos tener problemas. Nosotros no queremos en ningún momento ni pretendemos con esta rueda de prensa, con la presentación de este informe, generar ningún tipo de alarma. Pero sí queremos lógicamente mostrar una preocupación que tenemos. Se están aumentando los costes de producción día a día y no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro. Y por eso creemos que es el momento de actuar. Es el momento de pedir precisamente a los gobiernos que tienen que empezar a tomar medidas, a tomar notas y sobre todo a trasladar confianza y garantía a los ciudadanos de que no va a haber en ningún momento ningún problema de desabastecimiento. Nosotros queremos pedirle al gobierno de España que se reúna con los fabricantes de fertilizantes de este país para que se garantice el suministro de fertilizantes a precios razonables para que los agricultores y los ganaderos podamos garantizar la producción de alimentos. Y eso es tan sencillo como que se tenga que reunir el ministro o quien sea con todas las empresas fabricantes y que se den esas garantías porque estamos escuchando muchas cosas por ahí que están poniendo a la gente nerviosa y hacen que al final las cosas incluso se disparen más de precios de lo que realmente debiera de ser. Y luego también lógicamente tenemos que denunciar la especulación y los márgenes super abusivos que se están practicando sobre todo en algunos productos frescos, principalmente en frutas y verduras donde desde luego nada tiene que ver lo que pagan los consumidores con lo que estamos percibiendo los agricultores y también los ganaderos en muchos casos. Y esto creemos que lógicamente tendremos que resolverlo con la ley de la cadena alimentaria que estamos pendientes de que se apruebe definitivamente en el Senado pero sobre todo haciendo un estudio claro de qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que productos que salen prácticamente terminados de la explotación del agricultor o de su cooperativa, pues luego se multipliquen por cinco o diez veces el precio que el consumidor está pagando. Y en ese sentido queremos hacer un llamamiento lógicamente al Gobierno para que estas cuestiones se agilicen. O vamos a hacer la presentación que os la va a hacer mi compañero Javier Alejandre de los gráficos, pero antes de ello vamos a ver un vídeo de un compañero ganadero. Tengo una balanja de vacuno de cebo, tengo ocho naves, en cada nave tengo más o menos unos 90-95 animales y nada más es lo que tengo. Tenemos unas 15 hectáreas que con el pienso, con el grano que dan y la paja tengo para una semana. Lo demás tengo que ir a toda una fábrica y comprarlo allá. Nosotros pertenecemos a una cooperativa que se llama Incova Pienso, que está aquí en el mismo pueblo y que ya se dedica a hacer el pienso para un grupo de socios. Y ellos compran las materias primas, hacen el pienso y lo reparten. Pues el 60 o 70% tiene maíz y cebada, es lo fundamental. Luego tiene un corrector, luego tiene unas vitaminas, tiene soja y tiene poco más. Es casi todo natural. El pienso se nos está yendo de las manos y no hay forma de controlarlo. Bueno, pues más o menos un choto, a día de hoy, el que meto esta semana o en los últimos meses, o el último mes más o menos, a lo mejor tiene un precio de unos 130 euros más por choto. La administración nada, la administración nada, en ningún momento ni la Junta de Castilla y León ni el Ministerio ponen nada, si no se les va a aparecer. O sea que no, solución, cero. En mi pueblo que somos 40 personas viviendo, pues ahora mismo estamos mi hermano y yo en la explotación. Aportamos que haya gente en el pueblo, que haya gente joven, que haya niños, que haya vida, vida. Muy bien. Pues ahora le paso el micrófono a Javier Alejandre para que nos cuente el contenido de los casos. Bien. Buenos días, muchas gracias. Cuando Lorenzo hablaba de Tormenta Perfecta, hemos querido darle ese nombre a la situación que estamos viviendo porque nunca jamás se había producido la confluencia de tantos factores en cuanto al incremento de los costes de producción como ahora. Simplemente, y a modo de ejemplo, sin ser exhaustivo, pues en el informe que hemos hecho hemos recopilado la evolución de los principales factores, de los principales costes de producción y podemos afirmar que la energía, los carburantes, los fertilizantes, los piensos por supuesto, los plásticos, las gomas, toda la herramienta y repuestos, están sufriendo unas subidas, como decía Lorenzo, sin precedentes. Hemos querido, como decía, señalar la evolución y para ello hemos tomado como referencia un periodo anterior a la crisis, a la pandemia, para intentar eliminar sesgos que pudieran salir como consecuencia de un mercado un tanto diferente respecto a la situación normal. Y entonces, por eso nos hemos ido a enero del 19 y hemos, en el informe aparecen la evolución de los precios de los principales insumos en euros por tonelada, pero luego también, para que se vea más gráficamente y para señalar e incidir respecto a lo que supone la subida, pues lo que hemos hecho ha sido, digamos, un análisis porcentual. De tal forma que, en el caso de los piensos y a fecha, a finales de septiembre, hemos constatado una subida generalizada y podríamos decir que casi equiparable para todos los tipos de pienso, en torno del 18 al 20%. Esto, también lo que queremos poner encima de la mesa es que todavía los piensos no han trasladado toda la subida de las materias primas y, desgraciadamente, es previsible que siga produciéndose un incremento de los costes de producción de las ganaderías derivados de estos incrementos. Por otro lado, otro insumo relevante al que hacía referencia Lorenzo, ya en cuanto a las peticiones, son los fertilizantes. En los fertilizantes, pues ocurre lo mismo, hay una evolución bastante parecida y podríamos hablar de dos grupos, los grupos de fertilizantes de fondo, los que ahora los agricultores utilizamos en la siembra y luego los de cobertera, los de primavera, que fundamentalmente son nitrogenados. Lo que está viendo es que el factor nitrógeno, es decir, la producción de nitrógeno, es mucho más cara y se ha disparado respecto a, digamos, a los fertilizantes que nosotros llamamos complejos. De tal forma que los complejos habrían subido en torno a un 40%, pero los fertilizantes nitrogenados estaríamos hablando ya de un 80%. Insisto, estos serían datos a finales de septiembre y el problema es que día a día nos encontramos con que cuando preguntan por los precios, estos no dejan de subir. Es decir, desgraciadamente es una situación que hoy, podemos decir, no está controlada. Justamente por eso el llamamiento que hacía Lorenzo a tomar medidas eficaces para asegurar la producción de fertilizantes a unos precios razonables. Esos serían quizás los dos elementos más importantes, junto con el tercero, que es la evolución de la factura eléctrica. Hemos querido hablar de factura eléctrica y no tanto de energía eléctrica, porque sabéis que el mercado mayorista abre todos los días telediarios la evolución. Nosotros hemos querido hablar realmente de lo que pagamos los agricultores y los ganaderos. A finales de septiembre esa subida se cifra casi en un 85% de subida respecto a lo que se pagaba en el mes de agosto del año pasado. Estas son las cifras que nosotros podemos poner encima de la mesa. Como otros insumos también importantes, nos encontraríamos el gasóleo. El gasóleo en una sola campaña ha subido un 45% del precio al agricultor. Los fitosanitarios que han tenido una evolución dispar. Hay fitosanitarios que se han doblado de precio y otros que prácticamente no han subido. Por eso hablamos que una subida puede ser entre un 5 y un 70%. Y merece un capítulo especial abordar la subida de los plásticos. Los plásticos, hemos puesto en el informe algún ejemplo, el que se destina a cubierta de invernaderos, por ejemplo, ha subido un 61%. El doble techo, un 166%. O los que se utilizan para desinfectar los suelos por solarización han subido un 85%. Estamos viendo que hay problemas de suministro, por ejemplo, en el caso de tuberías para riego. Y todo eso, al final, conforma eso que estamos llamando tormenta perfecta y que se está trasladando, lógicamente, a las explotaciones. Y hemos querido, simplemente a modo de ejemplo, trasladaros cuatro realidades diferentes que son un reflejo de lo que es el día a día de la agricultura y de la ganadería. Y os ponemos, pues el caso de una explotación de 100 hectáreas de cereales que ha sufrido, solamente como consecuencia del análisis de las partidas de fertilizantes, fitosanitarios y gasoil, una subida de un 56% en los costes de producción. ¿Eso qué significa? Pues significa que a los costes de los precios de los cereales a día de hoy, que sabéis que están muy por encima de lo que es un precio normal de las últimas campañas, supondría que el 14% de la cosecha se destinaría solamente a sufragar este incremento de los costes. Si estuviéramos hablando de unos precios medios de las últimas campañas, esto nos llevaría a que el 25%, es decir, una cuarta parte de la producción, los agricultores lo destinaríamos simplemente a sufragar el incremento de los costes de producción por estos tres principales inputs. Esto creo que es muy relevante. De igual forma, en el caso del maíz, donde ahí lo que hemos analizado es los fertilizantes, fitosanitarios, gasoil y la energía para riego, supondría un incremento de los costes de producción de un 59%, haciendo el mismo paralelismo que en el caso anterior, significaría que a precios normales un agricultor tendría que destinar el 13% de su explotación, de la producción de su explotación, simplemente a sufragar este incremento de producción. Si hablamos de ganadería y ponemos el caso de una explotación de 100 vacas de ordeño, el coste de producción se cifra aproximadamente, y atendiendo únicamente a piensos, gasolio y electricidad, en aproximadamente unos 42.000 euros. Eso supone un incremento de sus costes de producción de un 23%. Y para hacerlo todavía más gráfico, eso significa que si ese coste de producción lo trasladamos a litro de leche producida en esa explotación, supondría que derivado de la subida del precio de los piensos, gasolio y electricidad, habría 4,2 céntimos por litro de incremento de sus costes de producción. Si hablamos de carne y analizamos una explotación de cebo de 800 plazas, una explotación mediana, más bien mediana pequeña, significa que simplemente analizando las partidas de piensos y gasolio, se produce un incremento de los costes de producción de un 24%. Esta explotación va a asumir en un año un incremento de sus costes de nada menos que de 40.000 euros. Bueno, con esto lo que simplemente hemos querido hacer es una radiografía de la situación... Explotación de cerdos. De cerdos, de cerdos, sí, sí. Es una explotación de 800 plazas de cerdo, efectivamente. Hemos querido hacer una radiografía de lo que es la situación en cuanto al incremento de costes de producción, situación que, insisto, no sabemos dónde va a terminar en cuanto a la deriva de los precios. Es decir, hoy todavía nadie nos ha podido decir si los fertilizantes han tocado techo o, lógicamente, si ya se ha repercutido totalmente en los piensos ese incremento de las materias primas. Esta es la situación y, a partir de ahí, pues Lorenzo os va a plantear las medidas que estamos planteando. Gracias. Gracias, Javi. Le he pasado de todas maneras primero la palabra a Monse. Nos está acompañando, pero antes vamos a ver un vídeo de un agricultor. Yo soy agricultor de secano. Tengo unas 160 hectáreas de agricultura en secano y luego soy productor de porcino. Bueno, parte de ellos sí que utilizo lo que es la producción que saco de la agricultura para alimentar a Monse de la otra parte, pues la vendo. Hemos hecho ya una primera siembra de lo que han sido más bien trigos, colzas y centenos y demás, lo que es unos cereales que son más tempranos. Y ahora vamos a empezar a preparar la cebada. El inicio de la campaña la vamos a tener complicada por la situación que se nos está viendo encima por el tema de costes. Lo que estamos haciendo es intentar reducir costes de producción, reduciendo la siembra, buscando alternativas al cereal. Una de las cosas que he hecho este año es buscar más abono orgánico, en este caso más pulines y estiércoles, para aplicarlo a mi campo y reducir así costes de producción. No hay empresa o negocio o agricultor o ganadero que pueda soportar esto durante mucho tiempo. Los costes de luz son bestiales. Los costes del pienso están por encima de lo normal. Nunca hemos conocido un precio como este. O sea, que es algo que, como no se tomen medidas pronto, no sé qué va a pasar. Aquí vamos a tener un problema a corto o largo plazo, que va a ser el tema de poder producir cuando haya que producir. Pues si se ha reducido la cabaña no tendremos en el mercado, a lo mejor, suficiente alimento para poder dar alimento a la población. Porque si reducimos cabaña ganadera, reducimos producción de cereal, el problema que se nos viene va a ser bastante complicado. Muy bien, ¿lo he mostrado? Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Antes de dar paso a que Lorenzo finalice la rueda de prensa planteando una serie de medidas ante la situación que, de forma tan gráfica, han puesto encima de la mesa los compañeros, un agricultor y un ganadero, queríamos hacer un llamado, este es un llamado general a la sociedad española, porque de verdad que el sector agrario está en una situación realmente complicada, realmente complicada porque tenemos que asumir un incremento importantísimo de costes de producción que somos incapaces de asumir en las cuentas de la explotación. Y ahí necesitamos que los consumidores nos echen una mano, necesitamos que los consumidores en este cambio de paradigma al que parece que nos ha llevado la pandemia, valoren los productos locales, los productos que salen de nuestras explotaciones en la medida que deben ser valorados. Nosotros producimos con muchísimas garantías, asumimos todo tipo de normativas laborales, ambientales, estamos sometidos a todo tipo de controles y luego vemos como en muchos casos tenemos que competir con productos venidos de otros lugares que no sabemos cómo se producen, nos lo podemos imaginar por el precio al que llegan a los mercados, pero que en todo caso lo que están haciendo es una competencia desleal que está llevando a que desaparezcan explotaciones cada día y si las explotaciones de los compañeros que acabamos de ver desaparecen, ese es un problema social para todos, en primer lugar para ellos que se quedan sin trabajo, sin actividad, para el pueblo que queda sin gente, pero también para la sociedad española que verá como el suministro de alimentos cada vez va a depender de gente que está más lejos, a la que le interesa menos lo que ocurra en lugares lejanos, con lo cual de verdad que queremos pedir a los consumidores que cuando vayan a comprar productos miren dónde se produce, quién lo produce, de qué manera y que valoren en la justa medida que tiene la comida y los productos alimentarios que cada día los agricultores y ganaderos llevan al mercado. Bueno, pues por ir terminando, deciros que nosotros lo que pretendemos es poder seguir realizando nuestra actividad en condiciones normales, lo habéis visto claramente en los ejemplos de los compañeros que tanto un agricultor como un ganadero, incluso utilizando al máximo los propios recursos. Estamos viendo incluso que, por ejemplo, un ganadero que se abastece en parte de los forrajes o en parte de los piensos, está aguantando mejor que el que lo tiene que comprar todo. Entonces, estamos intentando hacer los máximos esfuerzos precisamente encaminándonos hacia ahí. Pero eso necesita de apoyo, necesita de recursos. Una de las cosas que hemos demandado es que, por ejemplo, en el plan de renove de maquinaria agrícola, pues el presupuesto que puso el año pasado el gobierno en menos de 24 horas se agotó y este año se mantiene en los presupuestos generales la misma partida, cuando hay gente que quiere precisamente ser competitiva. Por lo tanto, esa es una demanda. Nosotros creemos, y lo decía al principio, que no puede ser una globalización sin reglas, porque esto nos puede llevar a que al final estemos en manos de cuatro especuladores que, sin motivo de ninguna clase, pues te suban el precio de un producto simplemente porque le interesa. Como decía al principio, no se están dando condiciones de que haya habido una sequía fuerte a nivel mundial ni a haber para que, por ejemplo, el precio del cereal esté a lo que está ahora. No hay precedentes de ninguna clase, incluso cuando ha habido graves problemas. Por lo tanto, ahí se tiene que actuar, pero ahí hay que actuar, lógicamente, a nivel global, porque los prensos no los marcan quien los marca. Hay un sector, especialmente el sector ganadero, que necesita de ayudas inmediatas. Hay muchos productos de los que venden los ganaderos que no solamente es que no suba el precio de lo que venden, sino que incluso están bajando. Mientras que los costes de producción se han aumentado en los niveles que os comentaba nuestro compañero Javier. Entonces, este es un sector que necesita ayudas directas ya. Ayudas directas ya. Y ahora se habla mucho de fondos de recuperación, de dinero que vienen. ¿Se puede dedicar dinero de los fondos de recuperación para garantizar que podemos seguir manteniendo un abastecimiento de la alimentación en condiciones normales? Nosotros ahí lo dejamos. Creemos que es una oportunidad porque, desde luego, como digo, el sector ganadero necesita ayudas ya, ayudas directas. Y luego, si se puede controlar, en la medida que se pueda, que los costes de producción no se incrementen más o que vuelvan a su nivel, mejor. Pero ahora mismo hay gente que lo lleva soportando desde hace meses. Sabéis que el sector lácteo está en movilización permanente desde hace varios meses. Porque se ha sido de los primeros que ha notado el incremento de los costes de producción y tenemos un calendario de movilizaciones que hicimos antes las diferentes cadenas de distribución. Pero luego, hoy, las manifestaciones las estamos dirigiendo hacia la industria. La industria que en ningún momento está queriendo ser solidaria con los ganaderos. Y es más, incluso en algunos casos se ha aumentado el precio que pagan los consumidores. Ya sabéis que la leche es un producto que se suele utilizar mucho como producto reclamo en la cesta de la compra. Pero ha habido un pequeño incremento que puede ser la solución para el ganadero. Y estamos viendo que la industria se está quedando con el dinero y no se le repercute al ganadero. Entonces, esto también lo vamos a denunciar. O sea, lógicamente, esperamos, como decía antes, que la ley de la cadena alimentaria pueda estar en vigor cuanto antes para que se aclare. Para que se aclare todo, para que vea dónde está yendo el dinero que los consumidores pagan. Que en muchos casos es un dinero importante y además que pagan al contado. Cuando nosotros, en la mayor parte de los casos, cobramos, tardamos bastante tiempo en cobrar. Y en este sentido, nosotros lo que vamos a hacer es hablar con el resto de organizaciones agrarias. Tenemos que hacer un frente común. Vamos a trasladarle esta situación al ministro de Agricultura. Vamos a pedirle una reunión en los próximos días. Vamos a hacer un llamamiento a las comunidades autónomas, que también tienen algo que decir en este sentido. Las comunidades autónomas y, por supuesto, hoy mismo estamos trasladándolos en Bruselas, en las diferentes reuniones que tenemos, donde participamos, tanto a nivel del Copa Coyecat, en las reuniones que tenemos con la Comisión Europea. Y en ese sentido, nosotros, como hemos dicho, estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer para intentar abaratar los costes, para hacer, si hace falta, un tipo de modelo de economía más circular, utilizando al máximo los recursos, ayudándonos los agricultores a los ganaderos y los ganaderos a los agricultores. Lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. Pero hay cosas que se nos están escapando y, desde luego, esta situación la tenemos que cortar. Así que yo, en principio, creo que, si os parece, terminamos aquí y estamos abiertos a cualquier pregunta que nos queráis hacer. Hola, buenas. Cojo uno de los micros para que los compañeros también escuchen las preguntas a las que hacemos referencia. Pregunta Eladio Meizoso, de la cadena SER, que nos sigue por streaming. Pide que argumentemos, o que se argumente un poco más, el papel de los fondos de inversión en esa especulación de la que estás denunciando, Lorenzo. ¿A qué insumos concretos se referiría y cuál es el papel realmente? ¿Qué están haciendo esos fondos de inversión que tanto perjudica al campo? Bueno, lo que estamos viendo es que la mayor parte de los productos que nosotros compramos se están concentrando cada vez en menos manos. No, eso está bien claro. Nos sorprende, por ejemplo, que alguna empresa muy importante de producción de fertilizantes de nuestro país, pues ya no es española. Y prácticamente casi no nos hemos enterado. Nos enteramos ahora cuando intentamos mantener contactos porque escuchamos que se están paralizando líneas de producción de ciertos productos y demás. La verdad es que esto no es que esté ocurriendo solamente en el sector agrario, está ocurriendo en todos los sectores. Pero los fondos de inversión son los que están acaparando prácticamente todo el tipo de producciones. Y claro, lo que nos preocupa es que al final, pues, cuando no le interese una cosa, pues la dejen de hacer. Nosotros que somos defensores totalmente del modelo de agricultura y ganadería familiar, y lo hemos dicho mucho a lo largo de estos últimos meses, porque creemos que si en este país no ha habido problemas precisamente de abastecimiento y de suministro es porque tenemos un modelo de agricultura y ganadería familiar que está ahí muy vivo y que producimos prácticamente de todo. Y sin embargo, estamos viendo cómo en ciertos sectores se están cada día metiendo fondos de inversión para llevar a los sectores, digamos, estrujarlos al máximo. En modelos superintensivos, en modelos de macrogranja, que para nada son modelos sostenibles, tanto que ahora hablamos de sostenibilidad, pero que son modelos con los cuales nosotros tenemos dificultades para ser competitivos con ellos. Aunque nosotros también nos estamos modernizando. Pero esta gente va a la máxima. Pero van a la máxima hasta donde lleguen. Si dentro de cuatro días, a esos modelos de fondos de inversión con producciones superintensivas, macrogranja y demás, llega un momento que no les salen las cuentas, estos cogen los bártulos y salen corriendo y se van a otro sitio, donde la tierra sea más barata, donde el agua sea más barata, donde la mano de obra sea más barata. Esto ya lo conocemos. La deslocalización, que ha pasado muchas veces en el sector del automóvil y lo ha pasado en otros sectores. La agricultura familiar no se deslocaliza. Eso es el mensaje que nosotros queremos lanzar. Y siempre vamos a tener la garantía, teniendo un modelo de agricultura familiar, de que cuando nos venga otro problema, como la pandemia que hemos tenido ahora mismo, no vamos a tener problemas de suministro. Yo lo que no tengo claro es que con esos otros modelos pudiéramos tener las garantías. Porque, desde luego, hemos visto, y con lo que está ocurriendo ahora mismo, es que juegan con todo. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Gracias, Lorenzo. No sé si los compañeros que están aquí en la sala presencialmente quieren hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría saber qué situación se encuentra ahora mismo la ley de la cadena. En esta ley está mencionado, estamos hablando de una reforma, o en qué situación nos encontramos. Y luego sí que he escuchado que habéis hablado de la competencia industrial, ahí también se incluyen a esos agricultores y ganaderos que conocemos que existen, que están vendiendo por debajo de esos precios, de los precios de coste y que lo están colocando en distintas cadenas. Ahora, debe pasar que no sé que este tema lo maneja ella. Sí, la ley de la cadena ahora mismo se está tramitando en el Senado, una modificación, es como una ley en tres tiempos. Ahora mismo se está transponiendo la directiva de prácticas desleales y eso incluye determinadas mejoras desde nuestro punto de vista muy importante a la ley de la cadena. Pero la ley de la cadena está en vigor, está en vigor desde hace años. Todos sabemos, y en este país más, lo que cuesta que las leyes se apliquen en su totalidad y para todo el mundo. Y esta ley pues cuesta y está costando mucho. La ley de la cadena ahora mismo implica que ningún eslabón de la misma pueda vender a pérdidas, pero eso es muy complejo y sobre todo entendiendo de lo que nosotros estamos hablando, de explotaciones agrarias aisladas, explotaciones agrarias que están en el territorio, menos compradores por parte de la industria y muchísimo menos por parte de la distribución. Con lo cual, el cumplimiento de la cadena va a implicar muchísimo esfuerzo. Nosotros hemos presentado no sé cuántas denuncias ante situaciones de abuso. Creemos que cuando eres productor de alimentos, productos frescos que tienen que salir sí o sí y que no hay capacidad de almacenamiento, que nosotros no lo tenemos, nuestra capacidad para negociar el precio es complicada. Entonces, en muchos casos es que nos vemos obligados a entregar el producto, por si no es perderlo y perderlo todo. Con lo cual, creemos que la carga de la culpa no puede ser nuestra. Nosotros llevamos años denunciando que hay que valorizar al primer eslabón, que los agricultores y ganaderos necesitamos garantías para poder negociar el precio de lo que vendemos. Y en eso estamos. Esperemos que salga ya, esta semana se cierran las enmiendas, que salga del Senado, volverá al Congreso y ahí esperamos que de verdad todos los grupos políticos apoyen una ley muy importante que además creemos que es lo único que nos va a poder ayudar a que continúe habiendo un tejido productivo de explotaciones familiares en España. Con lo cual, va a costar, pero es el camino que además se está marcando en todos los países europeos. La propia Unión Europea entiende que debe ser así y esperamos conseguirlo. No será fácil, pero desde luego nos vamos a empeñar. Con este panorama que nos ha utilizado el espectáculo, ¿tenéis que vayan a ver problemas en un futuro, no sé, si inmediato o a largo plazo, de desabastecimiento, perdón, desabastecimiento, bueno, pues no, no ha salido desabastecimiento en los centros comerciales, en las tiendas? Esperamos que no. Nosotros creemos que no. De hecho, esta rueda de prensa responde un poco a eso. Hay que tomar medidas, hay que dar pasos. Hemos pedido al Gobierno que convoque a los distintos actores que aseguren que la producción puede continuar y puede continuar fuera de esta especulación en la que estamos, en la que de un día para otro no sabemos ni el precio, ni si va a haber determinado producto que necesitamos. Sin unas razones aparentes, como ha dicho Lorenzo. Con lo cual, esperamos que no. No sé, escuchando los medios de comunicación, es que hemos oído de todo y de que se acaban determinados productos ante un pánico generado por mucha gente. Nosotros lo que queremos denunciar es que la situación de los productores ahora mismo ya es complicada porque han asumido unos costes importantes y que lo que nosotros hagamos implica que haya abastecimiento. Durante la pandemia hemos estado en una situación complicada y no ha faltado comida. No sabemos qué razones hay ahora para que ocurra lo contrario. Con lo cual, pues un poco es el objetivo de esta rueda de prensa. ¿Qué productos son los que más han encaricido? Porque a través del tema de la leche, no sé si hay un producto más. ¿Un producto que se habrá ya en encaricido? ¿Te refieres de cara al consumidor? Bueno, parece ser que las cifras que daban el otro día, sobre todo con el tema del IPC, eran sobre todo los productos en fresco. Y ahí yo vuelvo a insistir. Cuando dicen que le han subido las patatas o han subido las frutas o han subido ciertas verduras, a los agricultores no se les ha subido. Los agricultores este año no están cobrando más dinero por sus patatas, sus cebollas, sus ajos o sus verduras, o por las frutas. Yo te lo puedo decir en primera persona que soy productor de frutas. No están cobrando más que el año pasado. Están cobrando poco más o menos, incluso menos en algunos sectores. Entonces, la verdad es que eso sí que es una de las cuestiones que queremos, lógicamente, que a través de la ley de la cadena alimentaria y con la Agencia de Información y Control Alimentario y también con el compromiso de las comunidades autónomas, porque si queremos que la ley se cumpla, al final lo que se trata es que se pongan medios, que poner personal, funcionarios en cada comunidad autónoma, que hablen con las empresas, que hablen con los productores y que vean si realmente se están respetando las relaciones. Yo muchas veces lo digo, nosotros respetamos todas las leyes que nos afectan, sobre todo las que están relacionadas con los temas laborales. Se sube el salario mínimo interprofesional y nosotros tenemos que pagarlo. Y si nos lo pagamos, vienen los inspectores de trabajo y nos denuncian. Los temas relacionados con riesgos laborales, los temas relacionados con tener nuestras explotaciones en condiciones, porque si no, las ayudas que vienen de la política agraria comunitaria, te las quitan si no cumples con las normas de sostenibilidad que te están implantando. Bueno, pues eso mismo hay que hacer con la ley de la cadena. Pero claro, hace falta que se ponga personal y hace falta que todo el mundo vea, que todo el mundo que opera en la cadena, que yo pienso que la inmensa mayoría de la gente, de las industrias, de las empresas, son gente seria que quieren hacer las cosas bien, pues acabemos con los que no las quieren hacer bien y que no sean esos los que marquen la tendencia de decir esto tiene que ser así porque a él le va bien así, sin que haya contrato, sin que haya transparencia absoluta. La verdad es que, como decía antes, me quedo asombrado de que, por ejemplo, en el sector de las frutas y las verduras haya gente que gane muchísimo dinero sin ni siquiera ver el producto. Ni siquiera lo ven. Lo único que tienen es un teléfono y van vendiendo los camiones que salen de la cooperativa o de la central de uno a otro y al final el consumidor acaba pagando, pues yo que soy productor de ciruelas o de milagotones, a dos euros, dos euros y medio, cuando el agricultor está cobrando 40 céntimos, como mucho de media. Entonces, ahí es donde yo creo que es absolutamente necesario que la ley de la cadena funcione. En el sector de la leche, como decía, es que es absolutamente necesario porque se está viendo. Pero ahí hay un sector donde siempre se ha jugado mucho de utilizarlo como producto reclamó. Ha habido como un vicio de la cadena de distribución que muchas veces hemos denunciado, diciendo que no se puede poner el litro de leche a un precio que está por debajo de lo que le cuesta producir al ganadero. Y la gente tiene que saber que detrás de ese litro de leche que está comprando, hay el trabajo de una familia que todos los días se levanta a las seis de la mañana, que tiene cordeña a las vacas dos o tres veces y que eso hay que pagarlo. Y no se puede jugar con los productos alimentarios banalizándolos, como en algunos casos se ha hecho por parte de alguna empresa de distribución. Eso es lo que contemplan las modificaciones que estamos esperando que se apruebe en el Senado, que es que se prohíba totalmente la venta a pérdidas en nuestro país. Tenemos otra pregunta que nos llega por el streaming de Pedro Pablo, Pinilla, de Onda Acero, de Onda Agraria. Nos pregunta si puede haber problemas de suministro de insumos de materia prima a las explotaciones, en este caso, no al consumidor, sino a las explotaciones. Yo lo he dicho antes en la rueda de prensa y creo que además una de las cuestiones que yo en la medida que he podido se lo he trasladado también al propio ministro de Agricultura en el sentido de que hay voces que dicen que puede haber falta de ciertos productos, de ciertos insumos, principalmente relacionados con el tema de los fertilizantes. Necesitaríamos que alguien dijera claramente que no hay problemas de abastecimiento de fertilizantes. Los fertilizantes son necesarios, sobre todo los nitrogenados que decía Javi, porque son absolutamente necesarios. Y en la primavera se van a necesitar y muchos. Tenemos que tener garantías de que cuando vayamos a necesitarlos no hay problema de que haya desabastecimiento. Pero, de todas maneras, lo que hay que hacer ahora es callar esas voces que están diciendo que vamos a comprar porque puede ser que se acabe. Porque eso está pasando. Como la gente está escuchando que es posible que pueda haber falta de productos, sale corriendo y se está encareciendo más de lo que realmente se tendría que encarecer. Antes hacía mención la compañera Monse de que está ocurriendo en otras cuestiones con el tema de si se va a producir un apagón general en nuestro país, pues parece ser que se han acabado el suministro de camping gas en las grandes ciudades. Es que cuidadito con los mensajes que se lanzan porque al final generan desconfianza entre la ciudadanía y al final, pues bueno, se pueden generar algún problema. Bueno, nosotros creemos que esto hay que aclararlo, sobre todo en el caso de los fertilizantes y en el caso de los piensos. Porque el cereal está muy caro y no sabemos si puede haber algún problema. Sería porque alguien esté jugando con no querer sacar producto, digamos, en un momento determinado al mercado. Porque falta de producto no hay. Porque las cosechas de este año y la del año pasado han sido cosechas similares a las mayores que ha podido haber a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias. De momento no tenemos más preguntas, así que si quieres despedirla. Muchas gracias. Hemos entregado el documento. Estamos abiertos a cualquier consulta que queráis hacer, tanto con Monse, conmigo, como con Javier Alejandre y el Gabinete Técnico de UPA, que están enteramente a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias.